El terremoto del 27 de febrero del 2010 y que hoy se recuerda en el país, si bien no ocasionó grandes trastornos en la región de los lagos, sí produjo graves daños en otras zonas del territorio. El subsecretario de Salud Pública, Luis Castillo, recordó que desde esta zona, por ejemplo, se debió enviar apoyo a ciudades donde los hospitales y postas fueron destruidos en su totalidad por el movimiento sísmico. La reposición de las camas que se perdieron para el terremoto se ha repuesto en un 97%, mientras que la construcción arquitectónica de los hospitales alcanza un 99% según Castillo. Obviamente, lo sucedido ese 27 de febrero dejó una enseñanza acerca de los preparativos que se deben afinar para enfrentar estas emergencias y sobre la forma de construir los nuevos recintos que se están entregando, como el de Puerto Montt. Lo anterior va acompañado de planes preventivos y reacción en caso de ser necesario para que la evacuación en estos recintos se haga sin contratiempo ni accidentes en caso de algún problema.